¡Venemos a la luta de suelta! ¡El tiz y el caballino! ¡Señor Loco! ¡Urella Valls! ¡Urella Promotora Joven! ¡Urella Valls! ¡Urella Promotora del Spectáculo! ¡Venemos a la luta de suelta! ¡Venemos a la luta de suelta! ¡En el inicio caballino de Más y Caballeros! ¡San Francisco Gostín! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡El señor Guillermo Siguiano! ¡Sus Revisiónes! ¡Alzón! ¡Alzón! ¡Venemos a la fantasía de las alturas! ¡En la cerveza valla! ¡Premisa aniversario! ¡Sus Revisiónes! ¡Con Francisco Gostín! ¡Qué tal ritmo! ¡Qué tal goleografía, chica linda! ¡Premisa a la de la Info! ¡Premisa aniversario! ¡Cantar! ¡Premisa aniversario que a través de sus señores! ¡E occupín! ¡Premisa aniversario que a través de suelta! ¡Ven! ¡Eso, todo! ¡Premisa aniversario! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Estancia Mata! ¡De esta manera! ¡Arriba la pista de baile! ¡Y de gratuidad de más! ¡De la universidad de las subintroducciones! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Heso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Gracias por ver el video.